Momentos Rec Amigos, quiero agradecer a todos los que han venido a despedirme Estos no han sido tiempos fáciles para San Roque Pero confío en Dios que vuelva a reinar la justicia aquí Y que San Roque vuelva a ser el paraíso que una vez fue Sé que esto va a suceder porque se lo merecen todos y cada uno de ustedes Bueno, Anita, nunca dejaré de agradecerle todo lo que usted ha hecho por este pueblo Y tampoco dejaré de avergonzarme de no haber seguido las advertencias que usted me hizo No, pues no es el momento de acordarse de eso Todo lo contrario, tiene que pensar que el futuro es grande Que las cosas se van a solucionar Y tiene que pensar que su futuro va a ser pura felicidad nomás Si usted se la merece Y acuérdese de mantenernos en contacto de noticias y de novedades Sobre todo de su casamiento Que va a ser maravilloso Oiga, Saraiva, no se olvide del regalo que nosotros le hicimos Pues yo no le voy a decir qué es lo que es Pero es un adorno para que ponga en la mesa de centro a ella de su casa Se cuida, Luli Lo pondré en el lugar preciso Y cada vez que lo vea voy a pensar en todos ustedes En todas El auto está esperando, me acompaño Adiós amigos Nunca los olvidaré Solo en Red La televisión de nuestras vidas